Bienvenido al canal del Nota, siéntate, acóplate, ponte cómodo colega, que estás en tu casa. Hoy tenemos un vídeo para recopilar todas las estrategias a utilizar para producir mayor hormona del crecimiento endógena y en el final del vídeo te comentaré varios suplementos que van a ser muy útiles a la hora de ayudarnos a producir más hormona del crecimiento. Vamos a comenzar con la primera estrategia para producir mayor hormona del crecimiento y aquí va a ser el mejorar sobre todo nuestro descanso. La hormona del crecimiento se produce sobre todo en las fases de sueño profundo, que es donde hay una mayor liberación de esta hormona. Por eso es importantísimo tener en cuenta muchas cosas. Evita tener el monitor, el móvil, la tablet encendidos en tu zona de descanso, ya que la luz azul puede provocar interrupciones en nuestro ritmo circadiano. Por eso evítala siempre, tanto en el ambiente de descanso como una hora antes de dormir y así propiciarás una mejor calidad del sueño. Puedes añadir filtros marrones, filtros de lectura o incluso bajarle el brillo al monitor o la tablet que estés manejando antes de dormir y así no tendrás tanta exposición a la luz azul. Intenta establecer un horario para dormir, una franja horaria que te sea cómoda para poder llevar tu día a día. El hecho de mantener una temperatura estable, fresca, que no tenga su y bajas incómodos donde te puedas desvelar por la noche, también será un punto a favor para mejorar esa calidad del sueño. Entrenar cerca de la hora de dormir puede ser tanto beneficioso en algunos aspectos como también un poquito negativo en otros. Y es que puedes tener dificultad a la hora de conciliar el sueño dependiendo del ejercicio, si te ha activado mucho, si ha sido muy intenso, si ha sido también demasiado extenuante u otro ejercicio que ayude a elevar nuestra temperatura corporal puede ser un problema si vamos a dormir en verano y puede interferir obviamente en la calidad del sueño. Es bastante común que los días de entrenamiento de pierna puedan interferir en tu descanso, quizás por una liberación excesiva de cortisol o que el entrenamiento haya sido tan intenso que todavía estés en estado de vigilia, de alerta. Por eso siempre recomiendo los entrenamientos muy intensos o los días de pierna alejarlos bastante de la hora de sueño. Y recuerda que al final del vídeo te voy a poner algunos suplementos para mejorar tu calidad de descanso y así poder producir más hormona de crecimiento. Y ahora pasamos a la segunda estrategia para mejorar la producción de GH y es nada más y nada menos que el entrenamiento de fuerza. Entrenamiento de fuerza ya de por sí al producir unas microlesiones en el músculo y tener que repararlos provoca que la GH se estimule para poder reparar todos esos daños y comience la síntesis de proteínas en ese proceso de reparación y de crecimiento muscular. Se puede decir que tanto el entrenamiento de fuerza como el de hipertrofia provocan un estrés muscular. Ahí en ese estrés se liberan citoquinas y factores de crecimiento en respuesta a ese estrés. Y justo es en ese preciso momento donde empieza todo el proceso de la síntesis de proteínas musculares para la reparación muscular, donde la hormona del crecimiento también juega un papel fundamental. Pasamos a la tercera estrategia para aumentar más tu propia GH. Ya que hemos estado hablando de entrenamiento, hay un tipo de entrenamiento especialmente que le viene bien a la propia producción endógena de hormona del crecimiento y es el entrenamiento de alta intensidad o también llamado HIIT. Ese entrenamiento a intervalos puede ser especialmente bueno debido a que en un corto periodo de tiempo se provoca un estrés metabólico que al requerir una demanda energética muy rápida se pueden llegar a acumular productos metabólicos, también como el lactato, y ese estrés metabólico actúa como un estímulo para la liberación de hormona del crecimiento. Pero además del lactato, el entrenamiento de alta intensidad activa la liberación de catecolaminas, como la adrenalina, noradrenalina, que también pueden estimular la producción de hormona del crecimiento. Y también tenemos una de las ventajas más claras de un entrenamiento de alta intensidad y es el efecto residual que produce en la GH, ya que se refiere a una persistencia de la hormona del crecimiento una vez realizado el ejercicio, incluso por unas dos o tres horas, dependiendo obviamente también de cómo ha sido la intensidad de ese ejercicio. Y fijaros qué cosa más curiosa con este entrenamiento de alta intensidad y es que si se ha producido hipertrofia, ya tenemos por una parte un efecto residual, pero por otra parte también seguimos liberando hormona del crecimiento para poder reparar las fibras que han tenido daños. Por lo tanto, veo más que interesante combinar entrenamientos de hipertrofia y de alta intensidad, puesto que si vamos a reparar más fibras en un futuro debido a ese entrenamiento de hipertrofia y a la vez producimos mayor hormona del crecimiento por las catecolaminas, por los productos de desecho, por los metabolitos, joder macho, pues yo creo que es una combinación ideal sobre todo para las personas que quieran aumentar esta hormona. Si quieres mejorar tu cuerpo, tu alimentación, tu entrenamiento o tu post-ing, puedes ver mi información en mi página web www.selnota.es y ponerte en contacto conmigo para cualquier asesoría. Pasamos a la cuarta estrategia. Evita los picos glucémicos tomando carbohidratos. Porque existe una relación entre la glucosa y la GH. Es una relación donde están interconectados a través de mecanismos hormonales y metabólicos. Los niveles elevados de glucosa en sangre pueden inhibir la liberación de GH como parte de un mecanismo de retroalimentación para mantener un equilibrio energético y glucémico. Además, esto puede tener un efecto muy negativo sobre la oxidación de las grasas, ya que una ingesta de carbohidratos puede reducir esa oxidación y la movilización de ácidos grasos porque ya tenemos unos picos de glucosa en sangre y el organismo va a priorizar eso como fuente de energía y no la oxidación de las grasas. Si hablamos de estos picos glucémicos, tenemos que tener en cuenta también a la hora de acostarnos. Fijaros cómo está interrelacionado todo, debido a que si hay picos glucémicos antes de dormir, nosotros podemos inhibir los ciclos pulsátiles que tiene la hormona del crecimiento en nuestro cuerpo. Porque si hay niveles altos de insulina en sangre, puede inhibir la producción de GH y eso puede ser negativo, sobre todo por la noche, que es precisamente uno de los momentos donde nosotros producimos más hormona del crecimiento. En la quinta estrategia vamos a relacionar dos cosas que son fundamentales para tener una mejor salud a la hora de producir la GH y es evitar ante todo acumular la grasa visceral, porque puede producir a la larga también el síndrome metabólico. Con esto estamos hablando de que podremos tener grandes problemas a la hora de manejar nuestro sistema energético y que aumente nuestros niveles de triglicéridos en sangre, que baje nuestro colesterol bueno, el HDL y aumente el malo, que tengamos una presión arterial alta y encima también los niveles de glucosa en sangre nos duren más tiempo, que nuestra insulina no sea suficientemente eficaz para manejar la glucosa o que no produzcamos la suficiente cantidad de insulina para manejar toda la glucosa. Y como ya hemos visto antes, si tenemos mucha glucosa en sangre puede inhibir nuestra producción de GH. Por lo tanto, si podemos evitar grasa visceral, trepita, michelines y síndrome metabólico, por supuesto hay que hacerlo para así tener mejor disponibilidad de nuestra hormona del crecimiento. Vamos a por la sexta estrategia para aumentar los niveles de esta hormona en nuestro cuerpo y es algo tan sencillo como el ayuno. Puede ser ayuno intermitente y también ayuno prolongado, que están demostrados que actúan directamente sobre los niveles de la hormona GH en nuestro cuerpo. Como ya sabéis, a mí siempre me gusta deciros el por qué y aumenta los niveles de nuestra GH precisamente por la disminución de glucosa en sangre. Durante el ayuno, sobre todo en periodos prolongados, los niveles de glucosa bajan al mínimo y nosotros tenemos que aprovechar todas nuestras fuentes energéticas. Es ahí justamente cuando se provoca mayor producción de GH para el aumento de la lipólisis y así oxidar las grasas para utilizarlas como fuente de energía en vez de la glucosa. Y además os digo que estas estrategias utilizadas frecuentemente como el ayuno intermitente o el ayuno prolongado puede hacer que tengamos una mayor sensibilidad a la GH, lo que significa que algunos tejidos van a responder de manera más eficiente a esos efectos, incluido la síntesis de proteínas, la lipólisis y la utilización de ácidos grasos como fuente de energía. Como podéis comprobar, esta es una de las estrategias más sencillas y a la vez más eficientes para aumentar nuestros niveles de hormona del crecimiento. Y si necesitas algo de suplementación deportiva, vete a másmusculo.com, pon mi código en nota que te harán un descuento, a mí me darán una comisión y me ayudarás a ganarme la vida. Vamos con la séptima estrategia para aumentar los niveles de esta hormona en nuestro cuerpo, que son los suplementos que podemos utilizar, que tienen evidencia científica y además otros que actúan indirectamente también en la producción de esta hormona. Comenzamos hablando por el alfa-GPC o más conocido como alfa-glicerofosfocolina. Han habido numerosos estudios que no voy a ir estudio por estudio dando la turra, sino simplemente deciros que sí tiene cierta evidencia y se ha visto cómo estaban aumentadas las concentraciones de hormona del crecimiento en plasma como un aumento del pico de hormona del crecimiento inducida por el ejercicio. Si queréis saber las dosis, cómo y cuándo tomarlo, tendréis que esperar al próximo vídeo donde os voy a enseñar toda la suplementación esta, cómo deberéis tomarla para sacarle el máximo provecho. Ahora os voy a comentar un pack en los que han habido estudios tanto por separado pero también en combinación de estos tres aminoácidos. Estamos hablando de la arginina, de la ornitina y de la lisina, que hay resultados un poquito dispares y que todavía queda por confirmar muchas cosas, pero sí hay evidencia sobre todo de la arginina que tiene una repercusión positiva en la producción de GH. Otro suplemento interesante es el GABA, ácido gamma-aminobutírico, que es un neurotransmisor y se sugiere que puede actuar sobre la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, la GHRH, que es un péctido que estimula esa producción y liberación de la hormona del crecimiento. A falta de más evidencia y más estudios, se han sugerido la combinación de arginina con GABA para una mayor producción de hormona del crecimiento. Ya sabemos que estos dos suplementos tienen evidencia por separado y pueden actuar de manera sinérgica, pero todavía estamos a falta de mayor estudio y mayor evidencia. Pasamos a otro de los suplementos más conocidos como es la melatonina. La melatonina es una hormona que modula nuestro ritmo circadiano y que puede aumentar la liberación de GH durante las fases de sueño profundo o sueño de ondas lentas. Además, puede potenciar la liberación de GH ya que actúa junto a la hormona liberadora de hormona del crecimiento, la GHRH, e inhibe la somatostatina, que precisamente es la hormona que impide la liberación de la GH. Ahora vamos a hablar de un suplemento bastante interesante y es la L-Dopa, también conocida como Levodopa, que es un precursor directo de la dopamina. Y curiosamente, la dopamina puede estimular la liberación de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, otra vez la GHRH, un péctido que estimula la producción y liberación de GH. Y a diferencia de la melatonina, la L-Dopa puede reducir la acción inhibidora de la somatostatina sobre la liberación de GH. Puede hacer que la somatostatina sea mucho menos eficiente inhibiendo a la hormona del crecimiento. También la L-Dopa puede influir mucho en la actividad y función del sistema nervioso central y sobre todo facilitar la señalización neuronal y la liberación de hormonas, como en este caso la GH, que están reguladas por el sistema nervioso central. Ahora os voy a enumerar unos cuantos suplementos que pueden actuar de forma indirecta en la mayor producción de GH, como puede ser el 5-hidroxitriptófano, el conocido 5-HTP, que puede modular indirectamente un poquito la mayor producción de GH. Al igual os digo que en cuestión de descanso, el ZMA o algunos tipos de magnesio, sí puede coayudar a la hormona del crecimiento a tener mejores niveles. También tenemos la L-teanina, que puede aumentar los niveles de neurotransmisores, como son el GABA, la serotonina y también modular un poco la actividad de los receptores de glutamato. Estos efectos pueden facilitar lo que es la relajación, reducir el estrés, mejorar la calidad del sueño, lo que puede favorecer una mayor liberación de GH durante las fases de sueño profundo. También tenemos a la creatina, que indirectamente sí puede influir en realizar ejercicios de mayor intensidad y más prolongados en el tiempo, lo que a su vez sí ayudaba, como hemos visto al principio, a la mayor secreción de hormona del crecimiento y durante más tiempo. Y si es un entrenamiento de alta intensidad o incluso intervalos de alta intensidad, podría todavía ser más beneficioso. Si queréis saber todo sobre la hormona del crecimiento, los beneficios que tiene en sus procesos, tenéis este vídeo que he realizado antes y que os voy a dejar el enlace en la descripción para que podáis saber todo lo referente a la hormona del crecimiento. Y luego ya os comento que dentro de unos vídeos, no os lo perdáis, os diré la forma de tomar esta suplementación y hacer vuestros propios combos para aumentar dicha hormona. Así que ya sabes, suscríbete y dale a la campanita, colega. No tengo tropecientos mil seguidores, no tengo un físico de escándalo, no soy un tipo adinerado, no vivo en Estados Unidos, tampoco soy un adonis, solo soy el nota. Y sé muy bien de lo que hablo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!